Minas son muy duras Hola mi amigo, hasta que usted llegado Pero no importa a no saber que está afastado De verdad no tomamos un entretiempo En el ultimo momento he entrado a la cancha con dos copas Bien ajustado Sabes que yo ando confitamos no pareces Pero no importa a no quelqu'a no comunidad Hay una paranoia, aunque este ahora tenga novia, sigue extrañando a su vez. No entro en detalles, solo soy un cago. Hago lo que quiero porque pa' esto he perseverado. Si bien así, sobre el síntesis, si sentí que estés partido, importa. ¡Vamos! 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 Entra alguno rascando con la rima perfecta. Tengo el talento y te lo demuestra. Yo te voy a sacar, no porque sea mal en ti, sino porque te hago un favor, la rimera no te entra. Me parece muy la víbora, me parece que tu rima suena efímera. No me importa, este no se lo aguanta, mi guadaña daña, esta planta carnívora. Me parece que yo estoy cebado. Yo vengo y muchos atelampietos, que dicen veneto, porque entra mucho helado. Siempre vengo muy cebado, y el uno y las rimas se las había. Yo en mi gamba, como... No, golpe la boliada. No, golpe la boliada. ¡Vamos! Un escabio. Al agua, aguanta. Aguanta, aguanta. Dejá esto más, Pabla. Y vos escuchaste lo que dijo, vos escuchaste lo que dijo. ¿Va la vuelta o tiene un bicho? ¡Ja, ja, ja! Sí, sólo escuché acá arriba. Metenle una patada por mí, por favor. Que salame Me parece que los tiros siempre tengo los skills Porque yo vengo siempre tengo estilo Después de tu tristeza un kilo de pirulines Es un fin de descanso manso Me parece Benny y tocame el gancho Porque yo vengo y todos los uso Pa' que gastar mi mente en inteligentes recursos Si vos tenes rimas que te aprietan No aguantas la plata ancla en la cita Llevas a mi pedrima no sobraeta Que los viene Lulo conectando las rimas perfectas ¡Vamos! 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 ¿Qué te puedo hacer hermano? Ahora te trato como perra No importa, vienes sin armadura, enfrentarse a la guerra Pero no importa, dices un gran víbora más El compa, deja de juntarte con la suegra Esto es así, sabes que ahora sí se hace Por eso es que puedo hacerlo, yo tengo las luces Pótenle la guadaña Pero que tengas fuerza Porque en esas plantas hermano, vueltas se reproducen Así se hace, sabes que sí lo clavo Pero sabes que puedo hacerlo, este es mi desierto Hey hermano, tengo el pie roto Pero no te hagas problema porque tengo el poder Para pisarlo tu cuerpo Por eso es que es posible Este es mi raza, ves que nadie los inhibe Me hago un tatu Pero de tu cu, Lulo Este es el bobo de todos los tigres Tres, dos, uno Besa Lulo Lulo